Gracias, gracias, muchas gracias por la bienvenida, por el recibimiento y por la disposición de todos y cada momento ustedes de estar aquí compartiendo esta maravillosa experiencia con ustedes. Entonces, la verdad es que ayer estuvo genial, hoy va a estar más genial. Si poco a poco tocaba tierra, Argentina te va sincronizando con la gente y lo mismo me pasó en Perú, lo mismo me pasó en Bolivia, lo mismo me sucedió en Colombia. Países maravillosos de aquí de Sudamérica y cada vez lo he comentado con la gente maravillosa y es maravillosa porque esa era una meta que yo tenía en llegar aquí. Ayer les comentaba que tal vez ustedes sin saberlo, yo tenía un proyecto en llegar aquí. Hace tres años yo no podía salir de la República Mexicana, si no conocía yo mi país. Entonces tuve que recorretar a la República Mexicana, a pesar de que ya hacía diez años atrás yo tenía invitaciones para ir a los Estados Unidos. Yo no quería ir, no puedes ir afuera si no has conquistado tu interior. Y así lo había hecho, yo no podía ser un buen psicólogo si no podía crecer como ser humano. Tenía que conquistar mi interior y aunque fue un proceso muy doloroso, hoy sé que el mejor viaje que he hecho a la fecha fue cuando viajé a mi interior. Porque de ahí me llevó a conquistar mi consultorio, donde la gente, empecé con un paciente, dos pacientes, hasta que se volvió un lugar donde tiempo me faltaba para atender a tantos pacientes. El primero, porque la persona que me inició en esto es argentino. Y en segundo lugar, porque Argentina es parte de un proceso místico, tal vez ustedes lo conocen, tal vez no lo conocen, de una profecía que habla del vuelo del cóndor de Ángela, donde el vuelo del cóndor de Ángela nos dice que cuando estos vuelen en armonía, vuelen juntos, América tras el verano, los maestros del norte tenemos que bajar al sur y los maestros del sur tienen que subir al norte. Entonces había que apoyar esa profecía y por eso quería venir aquí. Aparte de que Argentina tiene aros, y ustedes espero que lo sepan, así como hace muchos años Pizarro vino de Europa a América y Europa fue la punta de lanza, déjenme decirles que está profetizado que ahora América en esta nueva era, América será la punta de lanza y por eso ustedes los argentinos mandaron a Francisco. Acá sobre la batida lo que sale es sale, se asolea, come y se mete, sale, se asolea, come y se mete. Y es lo que hace todo el tiempo, porque es un reptil y todos los reptiles son de sangre fría. Ah, esa es la situación por la cual el reptil tiene una vida rutinaria, ¿por qué? Porque es de sangre fría y al ser de sangre fría no siente emociones, no siente celos, no siente preocupación, no siente temor, no siente ira, no siente resentimiento, tampoco siente. Por lo tanto, el reptil vive en círculo porque es, tiene una vida rutinaria, es de sangre fría y los animales de sangre fría como los cocodrilos, como la batija, como el camallón, como la serpiente, no tienen emociones, son de sangre fría. El ser humano no somos reptiles, no tenemos un cerebro que se enfoca nada más al encéfalo, no, tenemos un cerebro mucho más desarrollado.